Llamé Lava, éxitos 99.9. Bueno, impacto del comercio electrónico en el mundo. En el mundo todo está cambiando, siempre está cambiando. Y lo que tiene que ver con el comercio, pues, no es la excepción. Hoy en día podemos hacer algo que parecía imposible hace unas décadas atrás dentro del comercio, cuando las personas interactuaban comercialmente de forma física, por teléfono e incluso por correo postal. Ahora, los avances produjeron una nueva manera de desarrollar el intercambio comercial, el comercio electrónico. Este tipo de operaciones permite la transferencia de bienes y servicios a través de sistemas electrónicos. Y precisamente para entender a profundidad el impacto que ha tenido el comercio electrónico dentro de los mercados mundiales, hoy tenemos con nosotros acá en el estudio a Richard Ujüeta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cabecom E. Bienvenido, Richard. Qué gusto tenerte en esta oportunidad en el estudio. Y, bueno, que hayas venido para compartir con nuestra audiencia y, por supuesto, con nosotros también, detalles de lo que ha sido ese impacto del comercio electrónico en el mundo, sobre todo en los últimos tiempos. Y hablemos, más particularmente, después de la pandemia o durante la pandemia, lo útil que fue, sin lugar a dudas, para todas las personas, pues, en todas partes del mundo. Bienvenido. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. Gracias, de verdad, por la invitación y siempre, bueno, dispuesto a dar información sobre el sector. Mira, es interesante lo que está pasando a nivel mundial y hay que hacer análisis, podemos hacer unos análisis breves aquí de lo que está sucediendo. Bueno, ahorita el primer vendedor, el comercio electrónico más importante es el de China, pero seguido muy cerca de los Estados Unidos. Aunque a corto, yo ya llamo a corto plazo, ya China lo va a superar. ¿A raíz de qué? ¿De qué? Porque el comercio en Estados Unidos, en Estados Unidos es un país que tiene 333, más o menos, millones de habitantes, mientras que el otro tiene 1.400 millones. Así es. Y la penetración de Internet está alcanzando el 70%, mientras que ya en los Estados Unidos está casi pisando el 90%. Entonces, vamos a ver que en los próximos años, cómo el desprendimiento del comercio chino va a seguir creciendo de una manera importante, pero seguido del chino, también está el japonés, está Corea del Sur también, que es un consumidor potente que están pegados ahí a la mano. En el lado de América está también todo lo que tiene que ver con Canadá, con México, que también viene creciendo de una manera importante. Aquí en Latinoamérica, pues el, perdón, en Sudamérica, el líder absoluto es definitivamente Brasil, que es uno de los países con mayor crecimiento mundial en la actividad de comercio electrónico, pero también tenemos en el tema de seguimiento, tenemos Argentina, que es un país importante que viene creciendo, está Chile, está Colombia, está Perú, está Ecuador, y nosotros ahí, pero nosotros estamos de sexto lugar, no porque realmente nosotros ese sea el lugar real. Nosotros estamos muy por encima, nosotros estamos en el puesto tres real y lo vamos a certificar cuando se empiecen a medir las transacciones, porque nosotros tenemos en Venezuela el mayor comercio informal de toda Latinoamérica. Entonces, ¿qué pasa? Este es un comercio que no tiene ningún tipo de factura electrónica, de control, no ha habido, tenemos años peleando esto, sin embargo, el Ejecutivo ahora en la locución ha declarado 100% comercio electrónico para el 2024, lo que conlleva que la factura electrónica tiene que ser expedita y masiva, no como ahora, que para solicitar una factura electrónica tiene que hacer una carta, casi que rogar para que te entreguen eso. Eso, bueno, ellos están en un proceso de acoplamiento, pero ya a estas alturas, este año, ya la factura tiene que ser masiva para todo aquel que se incorpore. Pero eso implica, perdón, Richard, mejorar sustancialmente servicios, electricidad, servicios como internet, tienes que tenerlos, digamos, fluyendo con mucha más estabilidad que la que hay ahora, porque si no todas esas transacciones se pudieran caer. Y eso que Venezuela, y corrígeme si no es así, siempre ha tenido fama de ser un país muy consumidor, o sea, el venezolano es muy consumidor, a diferencia de otros países de la región, ¿no? Bueno, es que nosotros hace 18 años estábamos liderando con Brasil el comercio electrónico, lo que pasa es que la historia de esto, esto no es la primera vez que Venezuela incorpora en el comercio electrónico, toda la banca hace 15, 18 años tenía botones de pago, aquí todas las grandes empresas estaban en e-commerce, pero a través del exceso de regulación que se le puso a la banca, las bancas se vieron la necesidad de retirar los botones de pago por una normativa de conoce a tu cliente y entonces se vieron la necesidad de para evitar las multas retiraron esos botones de pago. Pero ahorita hay una iniciativa interesante de incorporar esta, hacer las modificaciones que se tenga que hacer ya debido al decreto presidencial y arrancamos ya a discutir la ley de comercio electrónico que aspiramos que antes de junio pueda estar aprobada, donde está la Asamblea Nacional. Nosotros hemos venido trabajando muy de la mano con el Ministerio de Comercio, que hemos tenido una apertura importante, sobre todo en el tema de apoyo, presentamos un proyecto de ley, la Asamblea tiene otro. Pero yo digo que la ley de comercio electrónico es una ley que tiene que ser una ley de consenso, porque la ley de comercio electrónico salpica desde el gobierno hasta cualquier institución o el emprendedor artesanal. O sea, por lo menos ahorita tenemos una ley de comercio, de emprendimiento, que me nos parece formidable, pero que yo digo que nació con un tiro en el ala, porque el 95% de todos los emprendimientos tienen base digital. Tienen que vender, venden en Instagram y no tienen factura electrónica. Entonces salen con el objetivo de, bueno, ¿cómo hago? Bueno, tengo que poner en Internet, ponerme en Mercado Libre, ponerme en un portal o ponerme en mi PAC, pero no tienen factura electrónica. El dinero, no hay botones de pago, entonces el dinero se va para Estados Unidos, y a CEL, y bueno, todo lo que conlleva eso. Pero el comercio electrónico, yo creo que estoy seguro, porque he venido trabajando de la mano por lo menos con el Ministerio y ahora empezamos a trabajar con la Asamblea Nacional para que esta ley tenga el consenso que debe tener. En el 2014 se quiso aprobar una ley de comercio electrónico, no sé si se acuerdan, fue aprobada en primera discusión, y bueno, fue el rechazo tal del venezolano y de los medios que tuvieron que sacarla del aire, porque era una ley impositiva. Hoy en día hay consenso, hoy en día hay madurez, hoy en día hay entendimiento de lo que significa el comercio electrónico y creemos que es el momento ideal. Ahora, pregunto, ¿hay estadísticas de qué está siendo más rentable para el comercio? Si el comercio electrónico o el comercio con una tienda física? No, el comercio electrónico. Definitivamente, ¿verdad? Te explico lo siguiente, el retail a nivel mundial estamos aproximadamente por orden del 20-22%, viene creciendo de una manera impresionante, pero mira este caso, ¿qué ocasionó el boom de China, el boom de Estados Unidos de exportación mundial? El comercio electrónico. Alibaba es un país brutal que expone productos a todo el planeta. Alibaba chino. Alibaba chino. Entonces, igual que Amazon, es el portal que más factura, pero China está ahí ya de la mano y como yo digo que a medida de muy corto plazo, China lo va a desplazar por la cantidad de habitantes que tiene, la incorporación, son tamaños muy distintos, pero per cápita Estados Unidos sigue siendo el número uno, pero cuando vamos cuantitativamente China le lleva, bueno, y le va a llevar una morena. Pero mira China, China exporta todos sus productos a través del comercio electrónico. Va a ir donde está y aquí en Venezuela ya los comerciantes están comprando todos sus productos a través de portales como Alibaba. Eso tiene que preguntar, eso ha implicado también un cambio en la cultura del consumidor. Evidentemente, ahora uno ve mucho más movimiento porque hay como más confianza en que el producto te va a llegar, que la talla que tú pediste la vas a recibir, que te van a responder al tiempo que tú esperas. Hace algún tiempo había como muchas dudas sobre, digamos, si me va a llegar, no me va a llegar. Entonces la gente como que se inhibía y prefería ir a la tienda física o al almacén o a la fábrica donde fuera el volumen que fuera a comprar, pero había dudas. Hoy se tiene como mucho más confianza. Eso implicó un cambio en la cultura porque también hubo una respuesta seguramente de los propios comerciantes. Sí, es interesante porque te voy a decir algo. El tema de la confianza viene a través de una política de Estado. La ley es importante porque definitivamente tiene que regular, ojo, no controlar, regular como en todos los países del mundo. Esto no es que es aquí que no vamos a ir por el lado político. No, porque nosotros no somos políticos, somos comerciantes y lo que queremos es estabilizar y hemos hecho derecho comparado con todos los principales países del mundo y definitivamente tiene que haber unas normas que controlen. Verás lo que tú me decías, o sea, de que si tú compras un producto y el producto no te queda bien, tú tienes el derecho a la devolución, la garantía. Aquí no hay garantía porque no hay factura electrónica. Entonces lo que te dan es, y ese es el gran problema que ha estado sucediendo. Pero sí definitivamente el comercio electrónico está hecho para dar grandes saltos. Alemania, Corea del Sur, México, Brasil, Chile, cómo han crecido sus exportaciones. Porque está el B2C, pero está el B2B, pero ojo, también está el Go2C y el Go2Go. Cuéntanos esos términos, ¿qué significa cada uno de ellos? Claro, o sea, el Go2Go es gobierno a gobierno, pero tú haces factura electrónica y te tienes que regir por normas internacionales. Contra petróleo, venta petróleo, factura electrónica, la factura electrónica tiene que estar afilada. El Go2C son todas las actividades que hacemos en los portales, tú vas a sacar una licencia, tienes que pagar, eso es el Go2C. El B2B es una actividad donde es comercio a comercio. Entonces yo quiero vender al mayor, yo le vendo directamente al canal, ya no tengo que utilizar el intermediario. Y el B2C es el que realmente los fabricantes o las tiendas le venden al consumidor. Y hay otras modalidades que cada día se inventan unas nuevas, que yo veo que son cómicas, pero al fin y al cabo son esas cuatro que rigen el mercado mundial. Por lo menos el derecho de contenido aquí en Venezuela no existe. Ustedes que son periodistas y tuviesen un boletín, como existen en todos los países, pero cómo tú vendes un extracto de tus noticias en, no sé, en 20 dólares y se lo vas a mandar a Maracaibo si el courier te cuesta 60 dólares o 50 dólares. Imposible. Claro. No es negocio. Claro, claro. Bueno, y hablando de eso, ¿son más económicos los productos cuando se compran de manera electrónica o cuando se compran en tiendas físicas? No, más económicos, pero muchísimos más económicos. Mira lo que está pasando por lo menos al nivel de los restaurantes. Por lo menos aquí hay tiendas de sushi, para no nombrarles la tienda, que venden mucho más económicos. Estoy hablando de 20% por debajo del precio y venden dos veces por encima de lo que te venden en las tiendas físicas. No, incluso hay algunos que se lo plantean. Hablamos con una gente que tenía lo que se llama Dark Chicken, ¿no? Ajá. Dark Kitchen. Este, que simplemente no hay, no tienen salón, no tienen tienda. Ellos elaboran la comida y la venden directamente. Es todo hecho para el delivery, ¿no? Eso no requiere un local comercial, un mesonero, una cosa. Otra cosa importante es que el único sector que creció el año pasado fue el sector de comercio electrónico, que crecimos el 150%, pero que adicionalmente incorporamos 220.000 nuevos, que sea la cifra que estamos ya verificando, empleos directos. Hemos resuelto un problema inclusive social con los delivery. Claro, el comercio, digamos, el empleo aumenta sobre todo por el tema delivery, por los que te llevan la mercancía hacia tu casa. Tú sabes el problema que había con los motorizados, ¿no? Claro, claro. No, eso ha crecido. Eso es. Oh, pero también. Y había la oportunidad de muchos muchachos que a lo mejor no tenían oficio, no tenían un trabajo, no tenían conocimiento. Bueno, y por ahí están canalizando. Y los sueldos que tienen son muy altos. Son muy altos. Muy altos en el promedio de lo que consumen. Y ha habido también, yo creo que la confianza, no sé si tú lo sientes así, antes uno tenía como miedo, oye, voy a dar el teléfono o la dirección de mi casa para que venga un motorizado. Ya eso como que se ha aliviado mucho. La gente va con más confianza, sí, la mandamelo a esta dirección. Pero fíjate tú, para eso, inclusive nosotros en el proyecto de ley que estamos hablando con el Ministerio de Comercio es importante, como es la tendencia mundial, por lo menos en este caso Cabecon, que es la Cámara de Comercio Electrónico, que es una cámara especializada en esta área y que tenemos 25 años, 27 años luchando este tema. Nosotros emitimos, o deberíamos emitir, como lo hay en todos los países, la certificación de Comercio Electrónico Seguro. Somos los expertos donde podemos evaluar en Colombia para tú montar un negocio, tienes que ir a la Cámara de Comercio para que te verifique, te certifique y después eso pasa en la institución gubernamental para que le den como los colegios de abogados. Pero eso es importante porque, ¿quién gana con la certificación de Comercio Electrónico Seguro? El Estado porque aumenta el impuesto y regula la anarquía de la evasión. El comerciante gana reputación y obtiene, dice, oye, yo voy a comprar esta gente porque esta gente, aparte de estar certificada, tiene su factura. Y el consumidor, porque definitivamente tiene todos los elementos para hacer un reclamo, identificación a la hora de denunciar un proceso irregular. Entonces ahí ganamos todos, ¿ves? Y eso es lo que estamos buscando en este proceso de ley. Sí, señor. Y lo que hay que buscar también es hacer una ley que regule el tránsito, eso sí, de los motorizados, de los deliveries, en las distintas vías, porque aquello también trae mucho problema. Lo que pasa es que la ley de Comercio Electrónico es una ley, por eso que yo hablo que es una ley de consenso, porque tiene que involucrar a todos los actores, porque en el 2014, por lo menos la banca es que es el actor más importante. Ah, no, bueno, por su lobby sacó, salió la banca. Entonces, bueno, si son los que manejan los botones de pago, la tarjeta de crédito, ellos tienen que tener una responsabilidad. El sistema de logística tiene que tener una responsabilidad, lo que tú estás diciendo. El sector de telecomunicaciones, para el resguardo de las transacciones, para evitar los fraudes. Organizarnos. Organizarnos. Y después yo sí creo que estas leyes que son pequeñas, porque ahora la tendencia es por el tema de la tecnología, pero de reflejarlo, lo que llamamos nosotros, a los reglamentos. Nos quedan segundos. ¿Los centros comerciales, por ejemplo, no se ven afectados negativamente con eso? No, el contrario. Que va menos, tal vez, al centro comercial y lo hace todo directamente desde su casa. Al contrario. Es que ellos también venden. Al contrario. Todos los centros comerciales se están montando en marketplace. Ok. Y te voy a decir esto rapidito. Por lo menos la tendencia, fíjate tú lo que significa esto. La tendencia en China, en los Estados Unidos, en Alemania, ¿cuáles son? Centros comerciales con locales pequeños, con warehouse abajo, donde lo que hacen es que la gente lo que hace es retirar la mercancía vía pick-up, pero ya no hay esas tiendas grandes de exhibición, sino son centros que venden por internet y la gente lo que hace es hacer los pedidos y ahí lo que hacen es el embalaje. La exhibición se hace por showroom. O sea, que hasta la infraestructura, los centros comerciales, está cambiando el comercio. Muchísimas gracias, Richard. De nada, hermano. Richard Urugueta, presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Cavecom E. Hacemos la pausa, señora Lozada. Sí, señor. Y seguiremos revisando el impacto del comercio electrónico en el mundo, pero eso será en esta oportunidad de la mano de Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, en otra arista también de este tema que estamos tratando hoy aquí en Agenda Éxitos. La... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, Elvigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Mérida, Margarita, 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 Mar Gracias por ver el video 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 No sé, Trino, ¿cómo estás viendo el impacto que está teniendo en nuestras vías, en nuestro día a día, el comercio electrónico? Te saludamos aquí en Agenda de Éxitos, Albany Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Hola, Trino, bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Gracias, igualmente, Trino. Mira, me habría gustado tener más estudios a la mano, más estudios empíricos de centros de investigación, tanto universitarios como otros centros de investigación, para dar mayores cifras sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral, si se está produciendo o no desplazamiento de la mano de obra. Y qué es lo que está ocurriendo. Y qué es lo que está ocurriendo con el consumidor, que ya no es el mismo consumidor de antes, que necesitaba, si iba a comprar una tela, un traje, una dama o un traje o un caballero, les gustaba tocar la tela. Claro. Ese tipo de consumidor ha cambiado, o el que iba a comprar unos zapatos, incluso de trotar, de hacer ejercicio. Eso, las características, la tesitura del consumidor ha cambiado notablemente y, por supuesto, las estrategias de comercialización y de mercadeo de los vendedores se ha modificado muchísimo. Hoy, un aspecto importantísimo de la publicidad es la publicidad a través de Internet. Y no se le vende una materia concreta, no se le vende una vitrina donde la gente puede entrar y tocar la mercancía, sino que se le vende una idea, unos colores, una música. Entonces, esto sí se ha modificado de manera muy radical y sobre esto sí creo que ya hay estudios más concretos que se pueden estudiar y se pueden explorar en distintas fuentes. Pero es un tema concreto que ustedes me plantean. Yo, la verdad, Unai y Albany, no conseguí cifras, pero podemos pensar, podemos suponer que todo esto se está modificando a un ritmo muy acelerado. Porque aquí ya nadie está esperando a nadie. Aquí los puestos se están modificando. Por ejemplo, hoy aparece un estudio de cómo la tecnología, por ejemplo, está acabando con los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, las grandes cadenas de periódicos impresos, cómo ha caído la impresión de The New York Times o de The Washington Post, de esos grandes periódicos, y cómo incluso el impacto de la televisión se ha reducido. Ya no solamente en Venezuela, de la televisión convencional, sino de la televisión particular en Venezuela que ya no ejerce, ya no es ese componente urbano. Por ejemplo, Venezuela creció de la mano de Radio Caracas Televisión, la Venezuela urbana me refiero. De Venevisión, de Radio Caracas Televisión, que fueron formando los gustos y los valores de los venezolanos. Bueno, ya la televisión no tiene ese papel. Más bien, entre los jóvenes, entre los jóvenes de más temprana edad, lo que vemos son gustos moldeados por las redes. Y la gente explora en la tablet o en el iPad o en el smartphone o en cualquiera de estos medios digitales, no solamente para enterarse, sino para formarse un criterio. Y esto es un fenómeno de los últimos 15 o 20 años, un fenómeno del siglo XXI, y especialmente de cuando explota esta visión de la inteligencia artificial, cómo está impactando de manera muy profunda y hasta ahora impredecible sobre los gustos, los valores, los comportamientos de la gente, de los jóvenes especialmente, cómo están moldeando los gustos. Así que esto es toda una línea de investigación muy interesante para los psicólogos sociales. Así es. Ciertamente, Trino. Bueno, de hecho, pues te quería preguntar, ¿cómo ha cambiado también eso que tú nos acabas de decir, el comportamiento en las personas con respecto a esta nueva forma, no tan nueva hay que decirlo, de adquirir sus productos o sus servicios? Yo, por ejemplo, pregunto, ¿no se convierte también en una tentación ponerse enfrente de una computadora y ver esa cantidad de productos que además los presentan de manera extraordinaria, bellísimos, y que uno de alguna manera, pues no sé, tenga una adicción a la compra? ¿Se compra más hoy en día porque se tiene a mano esa posibilidad que se convierta en una tentación comprar más por toda esa avalancha de publicidad que tiene uno con respecto a marcas, productos, servicios? Claro, yo creo que sí, Albán, y me parece que aquí detrás de esta publicidad están trabajando personas que exploran el inconsciente, que están buscando las nuevas tendencias que hay en los gustos de las personas, ya no solo de los jóvenes, sino también de los adultos. Incluso de las personas de la tercera edad que están aproximándose al fenómeno de la telemática, de la informática, de toda esta tecnología, de todas estas plataformas, y lo están haciendo, bueno, explorando, y esas búsquedas, bueno, son dirigidas. Ya hemos visto, en Netflix hay algunos documentos, hay algunos documentales muy importantes de cómo las grandes redes, Facebook y otras redes conocen más a las personas que lo que se conocen a sí mismos. Sí, Terino, te voy a comentar que esta mañana, ayer, estaba viendo un reportaje que se está discutiendo en Europa del control del tema de las cookies. Cuando uno se mete en un medio de comunicación o entra en cualquier página, te piden que tú aceptes las cookies, entonces tienes la opción, bueno, o las aceptas, o, y eso es la posibilidad de abrirle el campo a que te vaya llegando publicidad, etcétera, cada equipo. Sí, que es insoportable. Sí, y por otra parte está, bueno, si uno no quiere las cookies, tienes que pagar por poder leer, por poder acceder a ese servicio. Entonces, ¿quién defendía el uso de, había como dos bandos, ¿no? El que dice, bueno, sí, pero yo con las cookies están, estoy abriéndole las puertas a que la gente como que conozca mi intimidad, mi gusto. Entonces, me atosigan de publicidad que a lo mejor en ese momento no me interesa. Por otro lado, había que decir así, pero es que los generadores de ese contenido tienen que percibir un beneficio de lo que están haciendo, no pueden estar trabajando sin recibir nada, y la manera de recibir el beneficio es a través de la publicidad que ponen esos mismos medios. O sea, es un debate que hay que, que hay que dar, por lo menos, ¿no? Entonces, había la posibilidad de que tú aceptes las cookies, pero solamente por unas horas, ¿no? O sea, entonces tú programas tu teléfono para que cada vez que cierre la computadora o que salga de la aplicación, se borren todas las, todas las cookies que tú aceptaste en un momento. O sea, hay, hay una serie de posibilidades ahí que se abren. Claro, y además están trabajando en las regulaciones de las cookies y de toda la información que se transmite. Netflix te indica, si tú abres Netflix, te indican cuál es el tipo de película. Ellos te recomiendan de acuerdo a lo que tuviste, ¿no? A lo que tuviste, ¿no? A lo que tuviste previamente. Netflix es una plataforma, digamos, que al lado de las grandes plataformas como Facebook u otras no tiene ese nivel de penetración y esa escala instantánea. Y eso lo hace Netflix. Ya lo están haciendo los periódicos. Te dicen, mire, de acuerdo con lo que usted ha leído anteriormente, le recomendamos que lea este periódico, este artículo, este reportaje, porque le puede interesar. Exacto. Y eso sobre la base de los cookies. Para no hablarte de Google, de estas plataformas que van conociendo hasta el tipo de ropa que te gusta, los lentes que te gustan, las lenguas. El tipo de música que oyes. La música que oyes. Entonces, sí, esto es todo un campo que se nos está abriendo, frente al cual yo creo que hay que estar muy atentos. Y me parece que los estados tienen que estar muy atentos también acerca de cuáles son las regulaciones que pueden imponer. Porque el desarrollo tecnológico no se va a detener. No le puedes poner fronteras al desarrollo tecnológico. Pero yo creo que sí, hay que canalizarlo. Y sobre esto los expertos, los psicólogos, las universidades, los medios de comunicación deben tener opinión porque no es un campo cualquiera, es un campo que afecta instantáneamente a millones de personas y especialmente a millones de personas jóvenes. Gracias, Trino. Gracias, Trino. Trino Márquez, sociólogo, asesor de Consultores 21, doctor en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Con él despedimos esta primera hora del programa. Pero quédense con nosotros que tenemos a un gran invitado en la segunda hora de Agenda Éxitos, nosotros sino con Ogumina, gastroenterólogo, presidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Con él estaremos viendo su propia visión del mundo que le rodea hoy aquí en El Mundo según en Agenda Éxitos.